O la protección que tú vas a tener. No basta con salir al mercado con una marca porque por ahí cualquier tercero pueda copiar, puede imitar viendo la reputación de tu marca y pueda registrarlo primero en Indecopy y luego cuando tú quieras registrarlo ya no vas a poder. Hemos visto muchos casos en la cual precisamente ha sucedido que emprendedores que salen al mercado con su marca 10, 15 años y posteriormente cuando quieran registrarlo ya no lo pueden porque está a nombre de un tercero. O también por ejemplo hemos visto de que muchos emprendedores lo primero que hacen es claro esto invertir en etiquetados, en membretes, en publicidad, incluso un dominio y cuando quieran registrar su marca no pueden utilizar esa marca con la cual han hecho su inversión porque está a nombre de un tercero una marca idéntica o similar. Entonces es muy conveniente que en el momento de iniciar un negocio junto con el inicio del negocio puedas también invertir en poder registrar tu marca. Recuerda que va a ser el activo más valioso de tu negocio. Muy bien, una vez que ya hemos hablado acerca de las razones por las que yo debo registrar mi marca, veamos ahora qué pasos debes seguir para solicitar el registro de tu marca. Y es muy sencillo, los pasos son muy sencillos. Vamos a ver a continuación. Número uno, tienes que elegir tu marca. Recuerda las diapositivas que te mostré donde habíamos visto el valor de las marcas. Estas deben ser originales, breves y simples. Breves, dos o tres sílabas. Vean el ejemplo que está ahí en la diapositiva. La marca de Apple consistía en todo un logotipo donde está Apple, Computer, Compañía, Isaac Newton y una manzana y muchos elementos más. Pero luego se simplificó en solamente una manzanita. De manera simple, tiene que ser tu marca corta. Justamente para que sea fácil de recordar, tiene que ser fácil de pronunciar, te va a ayudar a diferenciarte, como hemos hablado. Tienes que ver también que el dominio esté disponible, pensada para perdurar, pero sobre todo también disponible para su registro. Y justamente a continuación vamos a ver en qué consiste que esté disponible para su registro. Muy bien, ¿cómo puede ser tu marca? Tu marca es de manera tradicional. Puede ser o bien denominativo, o bien con una grafía especial, como la que figura aquí. Puede ser figurativo, o puede ser la combinación de ambas. Denominativo con elementos figurativos. También puede ser elementos tridimensionales, como la botella de Coca-Cola. Tenemos que tener mucho cuidado con no registrar elementos o denominaciones que sean básicamente descriptivas. Por ejemplo, el poder describir las características de un producto no podría ser registrable de manera exclusiva, a menos que pueda tener otros elementos adicionales. Se bicharía tampoco una denominación genérica, no podría ser dado de manera exclusiva, tampoco no podría ser una denominación usual, tampoco no puede ser una denominación engañosa o alguna catente contra la moral o las buenas costumbres, que contenga denominaciones de origen, ni tampoco que contenga símbolos de Estado si es que no se cuenta con una autorización. Tampoco no podemos registrar marcas, por ejemplo, que sea el seudónimo de un personaje o el nombre de una persona si no se cuenta con la autorización, ni tampoco nombre de comunidades andinas sin autorización, ni tampoco marcas sin signos que se parezcan a marcas ya registradas, ni tampoco algunos signos que atenten contra el derecho de autor. Muy bien, una vez que ya has creado tu marca, habíamos comentado que tienes que clasificar dentro de la clasificación NISA. Para ello hemos creado una herramienta, este documento por ejemplo está linkeado, ustedes pueden entrar a la página de nuestro peruanizado que hemos creado justamente para ti, para que tú a través de esta clasificación tú pongas el producto o el servicio al cual quieras tú registrar la marca y automáticamente al poner buscar va a arrojar en qué clase tú tienes que registrar tu marca. Ahora, hemos creado este peruanizado precisamente porque hay términos propios peruanos, por ejemplo, kiwicha o por ejemplo maíz morado o quinoa y otros elementos más que son peruanos. Por lo tanto, estos términos van a poder tener una clasificación fácilmente. Es recomendable buscar, si es que hay una marca idéntica o similar, en Indecopy. Para ello hemos creado también esta herramienta digital denominada Busca tu marca. Está también linkeado esta herramienta en la cual tú colocando búsqueda fonética de manera personal, tú vas a poder poner ahí el nombre de tu marca, vas a poner la clase y vas a poder saber si hay algo, algún signo, alguna marca registrada que se parezca a la tuya. Esta es una primera herramienta, pero te presento a continuación otra herramienta que también hemos creado justamente pensando en esta época que se denomina asesoría virtual de marcas. Muy bien, también está linkeado esta página en la cual aquí hay un pool de abogados que te van a ayudar a poder buscar tu marca de manera fonética y de manera gráfica, ¿ok? Tú entras al link de esta diapositiva y en el paso 3 tú vas a poder colocar ahí el nombre de tu marca o también vas a poder adjuntar el logo de tu marca y te estaremos respondiendo. Aquí hay un grupo de abogados expertos en propiedad intelectual que te ayudarán y te mandarán a tu correo si es factible o no es factible registrar tu marca. Bueno, vas a luego llenar una solicitud. Acá tenemos la dirección en la cual tú puedes descargar el formato de solicitud y vas a poder presentarla. Claro, esto más adelante, cuando ya se levante la cuarentena, vas a poder ir a cualquiera de las oficinas que están de copia a nivel nacional. Está linkeada a las direcciones de cada una de ellas, pero también tenemos aquí esta herramienta muy valiosa que es el registro virtual de marcas. Tú a través de esta dirección, que también está linkeada, tú vas a poder acceder a poder solicitar tu marca de manera virtual, ¿no es cierto? La tramitación de las mismas tendrán como fecha de ingreso a partir del 7 de mayo, día que se concluye la suspensión de plazos establecidos en el decreto de urgencia 029-2020. ¿Cuánto cuesta registrar una marca? Miren esto, el valor de la marca para el registro asciende más o menos a 2.000 soles, pero hemos hecho muchas cosas a fin de que este costo pueda estar casi a la cuarta parte. Observen ustedes, ya hemos visto ya que la búsqueda fonética y gráfica, vamos a ayudarte de manera virtual a través de nuestra plataforma, hacerlo de manera gratuita. Vas a tener una asesoría permanente a través de esta plataforma. Tú nos puedes mandar un correo también, si es que tienes alguna duda, alguna dificultad, y nosotros te vamos a poder absolver la tasa, que es 534.99. Anteriormente, se pagaba en el peruano de 350 a 500 soles el registro de la marca. Hoy en día hemos creado una herramienta virtual denominada Gaceta Electrónica de Indecopy, más adelante lo vamos a ver, donde el cual nosotros, ni bien ingresa tu solicitud, automáticamente estamos publicando tu marca, sin ningún costo. Entonces, lo que anteriormente te podía llegar a valer más de 2.000 soles, hoy en día solamente es el precio de la tasa, los 534.99 soles, y recordar que la vigencia de la marca es por 10 años. Entonces, si nosotros hacemos una operación matemática y dividimos estos 534.99 en 10 años, estaría más o menos costando como 4.50 soles mensual tener tu marca registrada. Muy bien, ahora vamos a ver ya el paso número 3, el último paso, ¿cómo es el trámite de registro? Realmente es muy sencillo también. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que hemos llenado la solicitud, presentar la solicitud, puede ser virtual, como hemos comentado. Nosotros hacemos un examen de forma y publicamos en la Gaceta Electrónica, como te había comentado. Acá tiene un link, también puedes ingresar, y colocando tú el número del expediente, puedes ver el lado de tu expediente también, ¿no? Ahí va a salir información como, por ejemplo, la fe de publicación, y cuándo es la fecha, que se vence, porque hay una fecha de 30 días hábiles, para que cualquier tercero que crea que se sienta afectado, porque la marca que están solicitando es idéntica o similar a una marca que ella tiene, se pueda oponer por una única vez. Entonces, pasados estos 30 días, hacemos un examen de fondo y luego emitimos una resolución. En este link que ustedes ven, a continuación pueden hacer la consulta en qué estado se encuentra el expediente. Y aquí está un modelo de resolución y también el certificado que te estará llegando todo, ya sea a tu casilla electrónica o a la dirección que has consignado en la solicitud. Muy bien, para aquellos emprendedores que ya tienen registrada su marca, Indecopy, a fines de febrero, ha creado un mecanismo virtual también para la renovación de registro de las marcas en línea, de manera virtual. Ustedes tienen acá linkeado el video de la conferencia de prensa donde se presenta esta herramienta. Ustedes van a ingresar acá creando una cuenta, también está linkeado este documento, este enlace. Y bueno, los beneficios, siempre ha existido la renovación de marcas, pero ahora es de manera virtual, donde es mucho más fácil presentar la solicitud. La tasa es mucho menor, si antes estaba 313.57, ahora es 216 soles. Por otros 10 años más tener la marca vigente, el ahorro de tiempo, es decir, ya no te vas a desplazar, tampoco no vas a esperar, sino en menos de 5 minutos ya tienes renovada la marca, si se trata del mismo titular o el representante, y ya es adicional que el titular va a tener un listado de marcas o cualquier otro signo de distintivo que tenga, sea el titular, donde se le va a alertar, avisar, de que tal marca, por ejemplo, está dentro del plazo legal para poder ser renovado. Esto es un beneficio adicional que se le están brindando a los emprendedores. Hemos creado publicaciones digitales, cada una de ellas está con su respectivo link para que lo puedan revisar. Asimismo, también tenemos videos para que ustedes puedan revisarlo, de que es una marca, por ejemplo, acá hay una herramienta, ya lo sabes, que también es un video que de manera clara te describe en qué consiste lo que es la marca, lo que es el día de hoy, lo que hemos hablado. Aquí tenemos diferentes casos de éxitos también para que tú puedas presenciar. Bueno, te invitamos a visitar nuestra página web, precisamente tienes un link respectivo para que puedas ingresar con facilidad. Bueno, y para que podamos seguir en contacto, cualquier duda, cualquier pregunta sobre otros signos de distintivos como marcas colectivas, marcas de certificación, puedes contactarte con nosotros, ahí están los correos, vamos a dejarlo unos segundos, ahí la pantalla, para que de repente puedas hacerle un print o tomar fotografías respectivas. Muy bien, entonces ahora, a continuación, vamos a pasar a las preguntas que nos están mandando a través del chat. Sí, Nicolai, muchas gracias por tu charla. Hemos recibido preguntas muy interesantes, una buena cantidad. Como les mencionaba, las preguntas se reciben hasta ahora, ya no formulemos más, porque de verdad hemos recibido una buena cantidad, y Nicolai, te dejo para que puedan responderlo. Muy bien, sí, acá tengo entonces las preguntas que muy amablemente nos han escrito, y vamos a poder absorberlas. ¿Cuánto cuesta registrar tu marca? Bueno, ya hemos comentado que es 534.99, el precio de la tasa, tienes toda nuestra asesoría, todo nuestro apoyo, para poder hacer de que puedas tener tu marca registrada. Y este es un momento muy valioso que tenemos para aprovechar, digamos, para crear nuestra marca, crear nuestro diseño, nuestro logo, y enviarnos tu propuesta. Si a la primera, de repente, esto es rechazada, sigue insistiendo, sigue insistiendo, hasta que puedas tener tu propia marca. ¿Puedo registrar varias marcas, pero no tener actividad comercial con ninguna de ellas? De hecho, sí, puedes registrar varias marcas, y por el momento no tendrás actividad comercial, y adelante podrías tener tu actividad comercial, no hay ningún problema. ¿Este registro de marcas es público? ¿Cuál sería el trámite para solicitar la información, o cuánto se tendría que pagar? Bueno, en cuanto al pago, ya hemos comentado, ¿este registro de marcas es público? Sí, de hecho, el registro de esta marca, la protección, es a nivel nacional y es público. El trámite, ya hemos comentado, de que es muy sencillo, crear la marca, el clasificar, el llenar la solicitud, el formato de solicitud, y luego presentarla, ya sea virtual o más adelante presencial. ¿Cómo o cuál es la manera de ponerle un valor a una marca? Bueno, en la primera parte hemos comentado de que precisamente tienes que diferenciarte del resto. Tienes que ser más competitivo, crear algo que no solamente, no se trata de vender productos, sino ir mucho más allá. Por ejemplo, esto, por poner un ejemplo, no es Starbucks, no solamente vende café, sino va mucho más allá. Las personas que van a un Starbucks van de repente por el ambiente, por el Wi-Fi, o quizás también por tener un tiempo para estar conversando con los amigos, por la calidad también, y son muchas más razones. Es decir, hacen que sus consumidores puedan tener toda una experiencia de marca. Hay marcas como, por ejemplo, Intervam, que ofrece de repente cosas muy diferentes. Te llaman a la persona por tu nombre, o de repente el horario es más ampliado, los sitios donde tú esperas, hay mayor comunidad, hay para poder servirte un café. ¿Entiendes? Es decir, esto, hay algo adicional que puedas brindar. Entonces, todo eso va creando una experiencia de marca, todo eso va creándole valor a tu marca. Luego dice, ¿es a nivel nacional? Sí, la producción de la marca, recuerden que es a nivel nacional. Hemos tenido una experiencia, por ejemplo, con la cooperativa Secobasa. Esta cooperativa tiene su marca registrada desde el 2005, Tunky, y, bueno, esta cooperativa y su marca viene participando desde el 2010 en diferentes concursos a nivel mundial, ganando el primer premio, el primer puesto al mejor café del mundo. Se ha presentado en Inglaterra, Alemania, Holanda, Dinamarca, Corea, y realmente hemos quedado en muy buena posición. Pero, lamentablemente, esto, hace dos años atrás, se acercaron a Indecopy, con el problema de que en Dinamarca ya habían registrado una marca tal cual. Él lo tiene registrado en el Perú. Entonces, si tú quieres salir, exportar, o poder, de alguna manera, publicitar tu marca en el extranjero, recuerda que hay que proteger la marca en el extranjero también. Si se registra una marca anti-indecopy, ¿se puede hacer alguna modificación posterior? Sí, claro. Realmente, las marcas van evolucionando. Head & Shoulder, por ejemplo, ahora es H&S, o Banco de Crédito del Perú, ahora es BCP. Van creando nuevas marcas, van modernizando sus marcas, y, bueno, ese es un nuevo registro. A ver, ¿qué puedo hacer si por X razones solicito el registro de mi marca después de cierto tiempo que ya se encuentra en el mercado y al hacer la búsqueda figurativa y denominativa encuentro que alguien más ya la ha registrado? Bueno, por eso es recomendable hacer la búsqueda de anterioridades, primero, antes de poder pagar la tasa, ¿no? Si es que ya has pagado la tasa y te hacen la sorpresa que posiblemente hay una marca idéntica o similar, bueno, lamentablemente no vas a poder hacer nada. O sea, tu marca va a ser rechazada. Luego dice, dice que la renovación es cada 10 años. Si yo no lo renuevo cada 10 años, otra persona automáticamente puede tomarlo o haría notificación al que fue titular. Sí, la marca, esto, la duración es cada 10 años. Nuestra tarea personal como emprendedor es poder renovarla. Tienes seis meses antes para poder renovarla, o seis meses posterior como un plazo de gracia para poder renovarla. Si te pasas de esos seis meses y un día más, ya no vas a poder renovarla, tu marca caduca y va a poder estar disponible a que cualquier persona lo pueda hacer. Pero ya hemos comentado ya que hay una, gracias a esta renovación virtual, te va a llegar a ti un listado de marcas que tienes que renovar. Digamos algo así como un alerta, una advertencia. Así que va a ser mucho más fácil para ti poder estar atento a poder renovar tu marca y no hacer que esta caduque. Luego dice, al habilitar la mesa de partes virtual para presentar la solicitud de registro, igual está resolviendo mediante teletrabajo o solo es para tener fecha cierta. Sí, justamente es para tener fecha cierta. Después del 7 de mayo van a poder esto, darle una fecha de presentación a tu solicitud. ¿Qué sucede si tengo una marca y no está registrada, pero pasa un tiempo y alguien más la registra? ¿Tiene solución? Bueno, esto, si hay una solución, si estás dentro de los cinco primeros años, vas a poder presentar un procedimiento denominado nulidad. Es un procedimiento muy técnico, vas a necesitar de un estudio de abogados seguramente, de presentar pruebas y te vas a ganar todo un procedimiento, el cual yo te recomendaría que no caigas en esto, sino más bien hay que hacer las cosas preventivamente y hay que poder invertir con anticipación y registrar tu marca primero. Luego, buenas noches, ¿hay una clasificación para una marca que ofrece productos y servicios? Sí, precisamente tienes la herramienta del peruanizado que te va a ayudar a poder clasificar tus productos o tus servicios donde vas a poder registrar. ¿Cuáles son los costos, tarifas y plazos aproximados para el registro de un logotipo completo, isotipo, nombre comercial, esloga? ¿Existen algunos beneficios para las MIPES prehuanas o no hay diferenciación? ¿Es posible patentar una marca que tenga en sí palabras genéricas universales el alcance de su protección legal es a nivel regional vía convenios con otras instituciones similares de otros países? ¿Qué quiere decir derechos de uso en un tiempo no menor de tres años si no se corre el riesgo de perder el registro? Ok, acá hay varias preguntas. Vamos a ir analizándolas poco a poco por partes. Dice, ¿cuáles son los costos, tarifas y plazos aproximados para el registro de un logotipo? Bueno, tú solamente puedes presentar, tú puedes registrar tu marca solamente de manera denominativa o de manera conjunta, la parte denominativa y tu logotipo. O incluso también, esto podrías presentar, luego dice, nombres comerciales o esloga, también podrías registrar otro signo distintivo que son las frases, por cierto, o también puedes registrar un nombre comercial. Es decir, tú puedes registrar tu marca, ya sea denominativa, figurativa o mixta, puedes también registrar tu eslogan, tu frase publicitaria, o también podrías registrar también tu nombre comercial. Luego dice, ¿existen algunos beneficios para las MIPES peruanas o no hay diferenciación? Bueno, precisamente hemos hecho muchas cosas, hemos creado muchas herramientas virtuales a fin de que el costo de la marca pueda ser, digamos, las que he presentado, casi a la cuarta parte. Se está trabajando, se viene trabajando para que MIPES puedan tener facilidades de pago, una diferenciación, una diferenciación de pago, pero esto se viene trabajando a futuro. ¿Es posible patentar una marca que tenga en sí palabras genéricas universales? Bueno, aquí hay que hacer una precisión. Se tiene que hablar del registro de una marca, que tenga palabras genéricas. De manera exclusiva, si tienen palabras genéricas, no va a ser posible su registro. Tendría que acompañarlo algo adicional. El alcance de su protección legal es a nivel regional, comunidad andina. Bueno, el alcance de la protección es territorial, es peruano nada más, salvo para oposiciones a nivel andino, pero la protección es territorial peruano. ¿Qué quiere decir derechos de uso en un tiempo no menor de tres años y no se corre el riesgo de parar el registro? Sí, es verdad esto. Registras tu marca y tienes un plazo, digamos, de tres años para usarla en el mercado, sin problemas de que otro, por ejemplo, te pueda plantear una cancelación de marca. Tú tienes, después de los tres años, cualquier tercero puede plantearte este procedimiento de cancelación luego de los tres años. Y entonces tú tienes que demostrar el uso de la marca posterior a esos tres años. Bueno, ¿cuánto cuesta el registro de la marca? Ya hemos comentado. Es posible recuperar una marca si está en nombre de un tercero, pero una persona tiene pruebas de que la hizo primero. A ver, vamos a entender esto. ¿Es posible recuperar una marca si está en nombre de un tercero, pero una persona tiene pruebas de que la hizo primero? Sí, puede llegar a oponerse demostrando de repente el uso del nombre comercial, pero va a ser un poco litigioso, va a ser un poco cargado, va a ser un poco oneroso. Y bueno, lo recomendable es esto, evitarte todos estos procedimientos. ¿Puedo tener otra razón social con la misma marca? Habíamos comentado que no es lo mismo razón social que con la marca. Habíamos puesto algunos ejemplos. La razón social, recuerden que se registra en registros públicos. Y la marca en Indecopio. No siempre es lo mismo. Si vengo utilizando mi marca sin inscripción, pero se encuentra a nombre de un tercero con derecho inscrito, ¿por la utilización en el tiempo no prevalece mi derecho? No. El uso no te da ningún derecho, solamente te da el registro. Tenemos un sistema constitutivo, ¿verdad? Luego dice, Buenas tardes, señor Nicolai. Habló de que las marcas no pueden ser iguales o similares y que pueden someterse a una denuncia. ¿Hasta qué punto se puede considerar una marca similar a otra? Muy bien. Bueno, acaba de depender muchas veces. Pueden haber semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales. Bueno, aquí es un análisis que la Comisión de Signos Distintivos realiza. Si es que se registra, digamos, una marca, se viene usando en el mercado una marca idéntica o similar y se hace la denuncia respectiva al titular, pues la Comisión señalará qué nivel de identidad se encuentra, ya sea por estos tres niveles, ¿no? Bonético, gráfico o conceptual. Es cierto que el requisito de encontrarse en constante ejecución la marca, es decir, ¿qué sucede si tengo registrada mi marca y por cierto tiempo dejo de utilizarla o su ejecución es difusa? ¿Cómo sucede, por ejemplo, con las fiestas que se dan uno o dos veces al año? Sin embargo, está registrada como marcas, ejemplo, fiesta de viña del mar en Chile. Va a depender, según la norma, va a depender del tipo de producto o el tipo de servicio. Van a haber algunos productos, por ejemplo, si yo me dedico a vender maquinarias mineras, quizás de repente solamente venda venda una sola máquina al año y bastará por probar esa venta, ¿no? Y entonces la comisión dirá de que sí, va a haber un uso de marca, ¿no? No es, digamos, hay que ver la naturaleza también del producto del servicio. Luego dice, si alguien ha registrado una marca llamada Pilco, ¿podría yo registrar una marca Pilco Culture o Pilco Tour en una misma clasificación NISA? No, dado que Culture o Tour seguramente es muy frecuente en aquella clase 39 para turismo y lo más relevante aquí es la denominación Pilco y con aquella marca registrada Pilco pues habría esa confusión y no podría ser registrado. Luego dice, si alguien ha registrado una marca llamada Pilco, ¿podría yo registrar una marca Pilco pero en otras clases? Sí, si es en otras clases y no hay ninguna vinculación, sí podría registrar por el principio de especialidad. ¿Qué debo hacer si después de haber enviado mi marca para su evaluación de probabilidades a la página Indecopy no he obtenido respuesta alguna? Bueno, esto, si vas a tener respuesta, te aseguramos que en menos de cuatro días hábiles vas a poder tener respuesta de la marca que tú envíes. Muchas gracias. Luego dice, ¿podría mencionarme alguna norma para profundizar más este tema? Sí, tenemos la decisión 486 o el decreto legislativo 1075. La autorización para usar nombres de comunidades campesinas o de algún artista, ¿qué formalidades debe tener? Muy bien, esto, aquí no se necesita formalidades muy estrictas, sí, esto simplemente tiene que tener, por ejemplo, para autorizaciones de nombres de comunidades campesinas, una carta poder, una carta simple, o del nombre de una persona también una carta simple. seguramente a nivel notarial se pedirá también firmas legalizadas, pero no más. ¿Cuánto tiempo dura el registro de una marca en Indecopy? Tiene tiempo de caducidad, si habíamos comentado, 10 años y tienes unos 6 meses de plazo. ¿Una razón social puede registrar más de una marca? Sí, ya habíamos respondido ello. ¿Qué sucede si yo descubro que alguien registró su marca, pero la usa de forma semejante a la mía? ¿Cómo es el que Indecopy protege mi derecho inscrito? Ok, nuevamente, tú, dado al registro que tienes en Indecopy, puedes plantear un procedimiento de infracción ante Indecopy, juntas las pruebas de que ese tercero está usando tu marca idéntica o similar y presentas todo en el expediente. Seguramente vas a pedir medidas cautelares como, por ejemplo, el cese de luz o la marca o el decomiso de productos o servicios o una visita inspectiva. Entonces, Indecopy hará, por ejemplo, la visita inspectiva y esto levantará un acta y si es que se verifica de que si vienen usando tu marca para los mismos productos o los mismos servicios, entonces todo ello irá en el expediente. Muy aparte de la denuncia por infracción, pero esa persona sigue teniendo la marca registrada. y esto no entiendo muy bien la pregunta, si es que esa persona tiene una marca registrada, bueno, de hecho de que y es idéntica a la tuya, me imagino de que es porque es un término muy frecuente o de uso común en esa clase. En la página de asesoría de marcas se hará algún cobro por el uso de sus servicios absolutamente gratuito. ¿La asesoría de las marcas tiene un costo? No, ningún tipo de costo. ¿Podría presentar una nulidad pero el indecopiará la comparación con la marca como fue registrada o como la usa? Sí, precisamente esto, si tú ves de que hay alguien que pretende el registro de la marca puedes o bien presentar oposición o si es que ya se registró puedes pedir la nulidad de esa marca dentro de los primeros cinco años. Luego dice otra pregunta consulta yo tengo mi marca registrada el nombre y a la vez una figura mi consulta puede quitar un signo de mi logo en que me puedo perjudicar a ver vamos a vamos a entenderla yo tengo mi marca registrada el nombre y a la vez la figura mi consulta es puedo quitar un signo de mi logo en que me puede perjudicar bueno tú tienes que utilizar la marca tal como se registra y tú lo registraste la denominación al lado de una figura pues así tienes que utilizar tu marca porque si tú solamente utilizas o bien el logo o bien solamente la denominación pasados los tres años alguien te presenta una cancelación y tú solamente demuestras digamos que vienes utilizando uno de los elementos entonces no estarías utilizando la marca tal cual se registró y podrías ver tu marca sobre las clases de marcas Nisa ¿cómo logro que mi marca adquiera la calidad de notoriamente conocida a fin de que sea oponible a cualquier clase excepción al principio de especialidad es una situación de hecho o requiere pronunciamiento de Indecopy muy bien requiere pronunciamiento de Indecopy tú tienes que probar que tu marca no solamente es conocida bueno para que sea notoria tiene que ser conocida dentro del sector pertinente y tienes que demostrar justamente este conocimiento mi segunda pregunta es ¿cuál es el tratamiento a la gaceta? ¿existe algún teléfono de contacto con la persona que sube las publicaciones o el sistema la sube de forma automática cuando se presenta la solicitud? muy bien una vez presentada la solicitud de manera automática se publica siempre y cuando cumple con los elementos formales mínimos para el registro de la marca el nombre de la persona que va a ser titular o el nombre de la empresa la marca la clasificación la firma si es que cumple con estos requisitos mínimos entonces se va a publicar de manera automática ¿por qué se registra la marca por 10 años si el registro es para perdurar? precisamente si es que el empresario quiere permanecer en el mercado pues va a tener que estar renovándolo de manera permanente porque si es que de alguna manera hay empresarios que de repente no quieren perdurar en el mercado no tenemos por qué hacer de que hayan marcas digamos registradas de manera ilimitada y si este empresario no no está en el mercado pues esto puede ser como una traba para que otra marca de repente que sí está en el mercado y si quiere y si quiere ingresar no puede hacerlo pero si es que es que el mercado es muy dinámico entonces si las marcas por ejemplo esto el empresario sale del mercado y no renueva entonces ya sería factible para que otro empresario pueda registrar una marca idéntica o similar el costo para marcas colectivas también es 534.99 soles o ese costo solo es para marcas individuales si este costo también es para marcas colectivas para lemas para nombres comerciales para marcas de certificación ok para todos estos signos es 534.99 y claro también esto las facilidades son las mismas también para todos nosotros el equipo de promoción precisamente estamos para poder ayudar a las asociaciones cooperativas comunidades campesinas a que puedan registrar una marca colectiva los correos que presentamos al final de la diapositiva precisamente es para estas agrupaciones para nosotros poder ayudarles a registrar sus marcas colectivas o también a las autoridades municipales o gobiernos regionales a poder tener una marca de certificación que más adelante seguramente habrá otro webinar con estos temas pero el equipo está para poder apoyarte en el registro de estas herramientas también ¿el pago de la marca es fraccionable o es un solo pago? bueno es un solo pago que se tiene que hacer desde la presentación de la solicitud hasta la publicación en la gaceta ¿cuánto tiempo transcurre ello para poderte determinar desde qué momento se encuentra la publicación y se encuentra el plazo de los 30 días? muy buena pregunta desde la presentación hasta la publicación como les dije máximo cinco días estábiles y gracias a la gaceta esto me permite un poco ahondar en este tema de la gaceta ha permitido dos cosas ha permitido el ahorro porque claro esto el poder tener unos 350 500 soles para pagar al peruano era un costo adicional que el emprendedor tenía que asumir pero gracias a que Indecopy creó esta herramienta digital nosotros publicamos de manera gratuita y se ahorra ese costo pero también algo que también ha facilitado la gaceta es digamos que las solicitudes se registran en un plazo mucho menor es decir en 45 días hábiles como máximo ya puedes tener el registro de tu marca y esto hace que Indecopy sea una oficina la más rápida del mundo en poder registrar tu marca hay otra pregunta que dice ¿puedo registrar el lema comercial junto con la marca o primero tengo que registrar la marca y luego el lema bueno el lema comercial ¿cuál es accesorio a la marca? lo primero que tienes que registrar es primero la marca y luego el lema comercial ¿cuál es el procedimiento para registrar el lema comercial? bueno sigue el mismo procedimiento de una marca si existe oposición durante la publicación de la marca ¿hay opción de volver a recrear la marca sin tener que pagar otra vez la tasa? no puedes hacer cambios sustanciales a la marca una vez presentada la misma ¿qué tiempo de vigencia tiene una marca de servicio registrada para que esté protegida o es permanente o también es renovada cada 10 años? tanto la marca de producto como de servicio son vigentes por 10 años luego dice buenas tardes ¿es posible que yo quiera registrar mi marca adicionando el de Perú? por ejemplo que mi marca sea abogado consultas legales Perú o cualquier denominación que tenga el nombre Perú gracias saludo si puedes adicionar el nombre de Perú pero recuerda que no vas a poder tenerlo en exclusividad es decir esto cualquier persona cualquier tercero también puede adicionar a su marca el término Perú luego dice ¿y es deber de indecopio evaluar el registro de una marca? ¿por qué debo de fijarme todos los días en el portal web para verificar que no haya otras personas que quieran registrar marcas similares a las minias? bueno hay que estar hay que estar atentos para poder oponerme si alguien quiere registrar una marca idéntica o similar a la mía pero de de oficio Indecopy también ha rechazado marcas que se parecen a marcas ya registradas por ejemplo tenemos una marca de de Gamarra registrada oasis por ejemplo y por ahí había una empresa de Inglaterra que quería registrar la marca oasis club bueno sin necesidad de repente de que el titular de la marca oasis se oponga Indecopy de oficio rechazó esa marca de esta empresa de Inglaterra ni se enteró el titular y sin embargo esto de oficio nosotros protegemos marcas que se encuentran registradas frente a solicitudes idénticas o similar para registrar una marca se tiene que tener una persona jurídica o puede ser natural con empresa bueno para registrar la marca puede ser una persona natural o jurídica luego dice buenas noches Nicolai excelente posición mi pregunta es la siguiente ¿cómo proteger el Indecopy al titular de un signo registrado o protegido frente al uso indebido de este por terceras personas bueno precisamente ayudándote a que este procedimiento de infracción sea muy rápido muy célebre realmente se resuelven expedientes en menos de tres meses o un poco más pero somos muy céleres en este tema también las medidas cautelares que Indecopy resuelve también son muy céleres muy rápidas entonces de esta manera estamos apoyando a los empresarios a los titulares de marca con ese activo intangible luego dice buenas tardes ¿qué ventajas tiene la marca en cuanto a la razón social? bueno recuerden que es muy diferente la razón social que es la partida de nacimiento de una persona jurídica que no tiene nada que ver con la marca es importante registrar la razón social pero accesoriamente independientemente se registra la marca para poder identificar y diferenciar tus productos en el mercado luego a ver dice buenas tardes tengo una duda ¿en qué consiste una marca de certificación? gracias bueno este tema va a tener que la marca de certificación va a tener que ser un webinar especial realmente es una herramienta también es un signo distintivo que utiliza digamos una persona un titular para certificar que ciertos productos o servicios reúnen calidades cualidades que el titular lo establece el titular no usa la marca para sí mismo sino certifica que terceros reúnen cualidades o características en estos productos o en estos servicios y por lo tanto pueden usar su marca de certificación entonces pero es para un webinar especial el tener una marca de certificación muy bien a ver veamos un par de preguntas más dado que ya nos faltan siete minutos ¿qué pasaría si otro lo activa una marca que es similar a la empresa con el fin de salir de la empresa o quedarse de tipo de investigación y dónde se puede denunciar y en qué tiempo bueno vamos a tratar de de analizar esta pregunta ¿qué pasaría si otro lo activa una marca que es similar a la empresa dice ok hay una una marca similar a una empresa con el fin de salir de la empresa es decir ya me imagino yo que yo tengo una empresa y que un trabajador mío quiera registrar el nombre de la de la empresa ¿cierto? claro esto tú podrías oponerte por nombre comercial de repente o también pedir la nulidad por mala fe ¿no? de que ha incurrido este trabajador si mi solicitud es rechazada tengo que volver a pagar el monto de 534 soles sí sí pero si es que te asesoras con nosotros realmente van a haber pocas posibilidades de que tu marca pueda ser rechazada es más vas a tener el 99.9 de probabilidades de que vas a tener un éxito en el registro por eso es importante a que pueda recurrir a nuestra asesoría virtual ¿no? muy bien veamos una pregunta más la negativa de aceptar el registro de una marca es impugnable administrativo judicialmente bueno primero esto la primera instancia puedes impugnar ante la misma vía administrativa pedir una reconsideración o una apelación y posteriormente también te puedes ir a la vía judicial mediante un contencioso muy bien bueno yo quiero agradecer por su atención por estar ahí conectados es un tiempo en el cual vamos meditando vamos reflexionando vamos creando nuestra marca dejándose asesorar por nosotros ustedes tienen los correos para que puedan ustedes asesorarse si quieren el registro de una marca colectiva una marca de certificación o también tienen la plataforma virtual para que ustedes puedan hacer la consulta de si su marca es viable o no es viable estas diapositivas van a ser compartidas con todos ustedes a fin de que puedan registrar el activo más importante de tu negocio que es tu marca te invito a que puedas tú aprovechar esta herramienta de la marca para poder posicionar mucho más tu negocio y poder ser esto más adelante puedas salir al mercado con una herramienta que te va a ayudar a diferenciarte de las demás empresas muchas gracias por su gentil atención y estaremos atentos y esperemos vernos en otro webinar más adelante de hecho esto van a ver unos cronogramas y nos van a hablar de este tema y te invitamos a que le puedas unir a todos estos webinars que se está ofreciendo Indecopy muchas gracias muchas gracias por tu charla de verdad muy interesante gracias a ustedes también por las preguntas y por su participación les recordamos que a todos los inscritos les va a llegar en el correo una encuesta para que puedan por favor completarla además la presentación de Nicolai y la constancia digital de participación muchas gracias nuevamente por haberse inscrito a todos y todas que tengan una buena tarde y nos olviden de revisar en las redes sociales oficiales del Indecopy en Facebook e Instagram que vamos a ir compartiendo periódicamente la información de las charlas que vienen posteriormente para que puedan inscribirse con el tiempo de anticipación debido muchas gracias y hasta luego y hasta luego nos vemos en el próximo video y hasta luego